Son Joey y Randy Esto es el Rast 2005 Vegas Desde una esquina modelando te veo Cuanto te lo suelto y sin miedo yo Te miro porque te quiero hoy Y sin miedo voy Y sin tanta mierda detrás de ti voy Yo sé que me atrevo porque es que así soy Te veo solita bailando voy Y sin miedo Síguelo bailando solita Mami tú me me chequeando tu todita Síguelo mami Sigue bailando solita Yo les llevo ahí pa' encima Síguelo bailando solita Te estoy chequeando todita Síguelo mami Sigue bailando solita Yo les llevo ahí pa' encima Síguelo cada una Síguelo bailando solita Yo les llevo aquí más Síguelo bailando mos No les llevo ahí pa' encima Ya no me chequeام Ai no me chequeando La playa Yo les llevo ahí pa' encima Yo les llevo ahí pa' encima Yo les llevo ahí pa' encima Oye pa' encima Bailarte entera, mueve como quiera, no hay truma paletera, me hiciste soltera Calga a la carretera, como tú quieras, carete, dale que a ti nadie se entera Y sin miedo, síguelo bailando solita, mami tú me chequeándote todita Síguelo mami, sigue bailando solita, eh, yo les llevo ahí para encima Síguelo bailando solita, te estoy chequeando todita Síguelo mami, sigue bailando solita, yo les llevo ahí para encima Síguelo bebé detectadora, solita, y en la tuya bailando me enamora Te mía, si te mía conmigo una amaroba, no seas boba, por y ahora Sin miedo, activate solita, eh, yo conmigo ahorita, dale activate Te marato modelando de tu eritio, eh, seguro tú lo sabes que yo te pillo Y sin miedo, yo te miro porque te quiero hoy Y sin miedo voy, sigo a tu mierda detrás de ti voy No sé que me atrevo porque es que así soy, me veo solita bailando Y sin miedo, síguelo bailando solita, mami tú me chequeándote todita Síguelo mami, sigue bailando solita, eh, yo les llevo ahí para encima Síguelo bailando solita, te estoy chequeando todita Síguelo mami, sigue bailando solita, yo les llevo ahí para encima Joel y Randy Alurea, Alurea, Antrada, 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 Antuana, Antrada, Antrada Randy, Antrada, 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 Antrada… Te lo supongo, esto es que es mejor lo que es posible, 그냥, hasta la otrażenie, solo para para la especulación Rae, Antrada, Antrada ya Best station, yo les llevo ahí para saber bicar Ay…. ¡Suscríbete!